Ciudadanos sirios acompañados de activistas solidarios de Suiza, Bélgica, Francia, Holanda, Rusia e incluso algunas naciones árabes como Marruecos, Túnez y el Líbano se manifestaron en el Hotel Montreux Palace en respaldo al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Los manifestantes se desplegaron de forma pacífica en una avenida contigua al centro de convenciones de Montreux, sede de la Conferencia de Ginebra II. Aunque en su mayoría sirios, estos estuvieron acompañados por activistas que igualmente respaldaron a la delegación del gobierno de Siria. Hemos venido a respaldar al gobierno de Bashar al-Assad porque él es el líder legítimo de la mayoría del pueblo de Siria y porque muchos de los llamados opositores no son más que marionetas al servicio de intereses externos. Apoyados por Arabia Saudita, Turquía y Estados Unidos. He venido hasta Montreux desde Italia donde estudio porque creo que debemos apoyar las acciones que permitan mejorar la situación de mi pueblo. La paz en suelo sirio es el mayor anhelo de todos. Nuestro pueblo necesita la paz. Que pare la guerra para poder eliminar la pobreza, el hambre. Que se acaben las muertes de inocentes para que retorne la sonrisa en los rostros de los niños. La policía suiza respetó en todo momento la manifestación, dado su carácter pacífico. Julio César Mejías, Telesur, Montreux, Suiza.